¡Hola! ¿Qué tal hermosas? Sean ustedes bienvenidas a otro miércoles de bata. Por si no me conoces, yo soy Isis Addiction y esta sección trata sobre hacer mascarillas una vez a la semana. Y hoy tenemos una súper invitada, ella se llama Anaísa y por si acaso tú no la conoces, te la presento. ¡Hola hermosas! Mi nombre es Anaísa Jimón y después de ver el video de Isis y Ani, no olviden pasarse por mi canal para ver qué tal me funcionó la mascarilla. Y si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y dejar su like. Las espero por allá, les mando un... Ok chicas, y denominé esta mascarilla, mascarilla pastelito, porque la verdad es que los ingredientes me parecen como de la mezcla de un pastelito. Esta mascarilla es de maicena con fresa. Esta mascarilla sirve para eliminar grasa, exceso de grasa e impurezas. Como yo les he platicado, yo tengo el cuti seco, así que no sé qué tal me va a ir con esta mascarilla, pero pues vamos a ver, la verdad es que nos hemos llevado unas gratas sorpresas con algunas mascarillas, así que estoy muy ansiosa de probarla. Los ingredientes de esta mascarilla son fresas y maicena. Yo licué las fresas con un poquito de leche para que me fuese un poco más humectante. Aquí tengo un licuado de fresa y aquí tengo la maicena. Si tú me estás viendo de otro país, la verdad es que no sé cómo se llama la maicena. De hecho, ni siquiera sé si aquí en México hay otra marca de maicena. Solamente conozco esta, pero es una fécula de maíz. Con esto es con lo que hacemos el atole. Y bueno, pues vamos a empezar a mezclar. Yo tengo aquí mi tacita y mi cucharita. Ya saben, esto lo compré en Prichos por si acaso les interesa. Y voy a poner yo creo que unas tres cucharadas de maicena. Vamos a empezar. Unas tres cucharaditas. ¿Cómo han estado, chicas? Platíquenme. Acabo de hacer un desastre de maicena y ya me batí toda. A ver, una, dos, tres. Miren. Déjenme me sacudar, esperen. Listo, chicas. Pues ya limpié mi desastre de maicena. Aquí la tengo y le voy a ir incorporando un poquito. Seguramente me salió más mezcla. Vamos a hidratarlo. Aquí lo tenemos. A revolver hasta hacer una masita. Les platicaba que esta mascarilla es buena para absorber excedente de grasa. Y para quitar impurezas de la piel. La verdad yo nunca había visto que existiera una mascarilla con maicena. Me pareció medio extraño. Esta mascarilla la encontró a Ani. No dejen de ir a ver el video de Ani, por favor. Recuerden que les dejo en los comentarios el enlace a los videos. Porque siento que a veces ni vamos a la cajita de descripción. Pero ahí les voy a dejar la receta de nuevo de la mascarilla. Miren, me hubiese gustado que me quedara con más fresita. Pero como le puse la leche para licuarlo. Aquí en el fondo tengo fresita. Déjenme le pongo. Ok. Miren, listo. Me quedó muy aguada. Como que quisiera que me quedara más espesa. Ya le voy a poner otra cucharadita de maicena. Pues para probar, ¿no? Otra. Entonces ya sería la cuarta cucharadita de maicena. Exactamente así. Esta es una cucharadita. Es la medida de una cucharadita. ¿Qué han hecho? Platíquenme. Platíquenme. ¿Qué novedades hay en su vida? Estoy muy contenta por esta sección. La verdad es que me ilusiona un montón. Espero que ustedes se estén motivando. Y se estén haciendo algunas de las mascarillas. Recuerden que si tienen alguna foto. No dejen de mandármela. Para que yo pueda poner una foto aquí en el video. Listo. A ver. Pues vamos a proseguir. Aplicarla ya así. Estoy usando la brochita que... Pobrecita brochita. Sigo pensando que debería de estar más espesa. No sé si ponerle otra cucharada. Se me hace que sí. Porque en realidad como no es un ingrediente primordial la leche. Creo que no voy a obtener los resultados que deberían de ser. A ver. Pues ya le puse otra cucharada de maicena y vamos a probar. Esta es una de las cosas que me gusta. Que ustedes tienen tres opciones diferentes para ver cómo hicimos. Porque les he platicado que nos pasamos la receta. Pero no nos decimos cómo hacerla. Ni cómo se nos ocurre. Ni si nos quedó aguada. Si nos quedó espesa. No nos platicamos nada. Para que nosotros también nos sorprendamos al ver los otros videos. Sí, porque si no, no va a resultar ser la mascarilla pastelito como yo tenía planeado. Sigue muy, muy aguada. Le voy a poner otra. Esta ya sería la quinta cucharada de maicena. Yo creo que ya es un montón, pero... Pues a ver. Vamos a probar. Ahora sí. Ahora sí me está quedando como una mezcla de pastelito. Lo malo que ya ni siquiera se ve de color de fresa. Miren. ¿Sí lo pueden ver? Nada más le puse cuatro fresitas. Ahora sí vamos a aplicarla. Miren, ahora sí me gusta cómo se ve. Ahora sí. Entonces al final terminé usando cinco cucharaditas de maicena. Pero pues ustedes más bien lo que tienen que hacer es ponerle menos líquido. Ya saben que a mí me gusta recorrerla al cuello, aunque en realidad pues en el cuello no creo que tenga mucha grasa que absorber, pero posiblemente impureza sí. Listo, preciosas, pues vamos a dejarla reposar unos 20 minutos y volvemos. Ahora sí me gusta cómo está toda blanquita mi cara. Así que para mí más que mascarilla de fresa con maicena fue de maicena con fresa. Vuelvo, chicas Bueno, hermosas, pues ya volví La cara se siente bastante tirante Así es como termina esta mascarilla Hostelito Yo me adorné con una fresa Voy a proseguir a enjuagarme Para ver qué resultado siento Así que voy Me enjuago y regreso A ver qué tal, ¿va? Está congelado Está súper rico Ahora vuelvo Bueno, ya volví preciosa Les platico que la verdad es que me sorprendió Mucho esta mascarilla Porque yo pensé que no iba a causar Ningún efecto en mí Se supone que la mascarilla Absorbe el exceso de grasa Y te quita impurezas Yo creo que para la piel grasa Está muy recomendable Siento la piel muy mate Miren Siento la piel súper mate Aquí es donde a veces se me llega a hacer un poco de grasita Pero ahorita no se me ve nada, nada de grasa Y otra cosa que me sorprende muchísimo Es que yo pensaba que iba a sentir la piel un poco reseca Y la verdad es que la siento bastante hidratada No sé si tenga que ver que yo le puse leche No sé con que lo hayan hecho Anaísa y Ani La verdad es que tengo mucha curiosidad de ver También había pensado usar agua de rosas para mezclar las fresas Pero al final me decidí por la leche para hacerlo de pastelito Pero la verdad es que me gustó No sé si sería mi favorita Pero creo que si tienes el cutis graso Definitivamente lo deberías de intentar Me gustaron los resultados Aunque sigo teniendo mis favoritas Y tantas, muchas más por probar Pero sí pequeñas Si ustedes tienen piel grasa En verdad inténtenlo No les cuesta nada Son cosas que tenemos usualmente en nuestra casa Ahorita es temporada de fresa No está tan cara Así que es una época ideal para hacerlo Entonces pues sí Así sería esta mascarilla Siendo la piel muy muy suave Muy humectada Ahorita me voy a bañar Porque me puse la mascarilla del cabello Y pues eso ha sido todo por este miércoles de bata Me despido esperando que se encuentren muy bien Saben que las quiero mucho Me está encantando conocer cada vez más A cada una de ustedes Así que no dejen de platicarme Chismearme Darme recetas Para que sigamos en contacto Besos mil Bye